Mientras realizaban labores de patrullaje, registro y control en el barrio 1 de mayo de Valledupar, uniformados de la policía fueron informados que en un billar estaban cometiendo un hurto. Es por ello que de inmediato se dirigieron al lugar y observaron a un ciudadano que iba saliendo, quien al notar la presencia policial tomó una actitud nerviosa. De inmediato los uniformados lo abordaron y le practicaron un registro a persona, hallándole en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, marca Smith-Cueso, de la cual no portaba documentación, hombre que fue identificado como Fabio Leonardo González Montero. En ese momento cuando la policía procedía a su captura, otro ciudadano se les acercó y manifestó que ese capturado estaba en complicidad con otro hombre más, identificado como Jorge Mengual, este último quien se encontraba aún dentro del establecimiento. Fue allí que la policía ingresó al lugar y en medio de la requisa le hallaron un celular que había sido robado minutos antes. Ambos hombres fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los delitos de fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas de fuego, cargo, accesorios, partes o municiones y el delito de hurto. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.